Como nuestro eslogan lo dice, Sumabio lo que presenta para esta campaña es una estrategia biológica para una agricultura sustentable. Como estrategia para esta próxima campaña, me parece un poco importante remarcar que todos los productos de Sumabio están hechos en base a consorcios de microorganismos y a partir de eso, lo que presentamos hoy en una evolución de nuestros productos, nuevos productos del mercado, estamos haciendo fuerte hincapié en dos líneas que son los consorcios más biocontroladores y los consorcios más nutrición, para nutrición y estimulación vegetal. En productos son para aplicación foliar y para tratamiento de semilla, hay distintas estrategias de acuerdo a cada cultivo, pero bueno, en este momento en particular estamos fuerte trabajando en aplicaciones foliares de cultivos de invierno y lanzando o empezando esta campaña de gruesa con tratamientos para semilla de todos los cultivos, soja, mai, girasol, papa. En general, digamos, los insumos son insumos que se tratan como cualquier otro insumo, así que los recaudos, digamos, son los mismos que tienen con otros productos, eso no hay diferencia. Sí, digamos, como pro si se quiere o desarrollo, es que los productos de suma bio, todos tienen una durabilidad de 18 meses, lo cual, una vida útil, entonces, lo cual te garantiza poder tenerlo un tiempo en el campo, como estamos hablando de microorganismos vivos, eso no nos sucede normalmente, pero bueno, gracias al desarrollo y a la tecnología que está incorporada en los packs, bueno, tenemos esa posibilidad. Y bueno, tenemos financiación propia con cheques a bastante plazo, pesificados, bueno, después tenemos, trabajamos con tarjetas, tenemos convenios con Agropago, que es una plataforma que te permite utilizar cualquier tipo de tarjeta. Los packs vienen preparados, depende del cultivo, para tratar determinada cantidad de semilla, así que se usa exactamente eso, no hace falta diluir, no hace falta hacer nada, ninguna maniobra extra. Entonces, es muy importante que nos pongamos en contacto y preguntemos, porque nuestra estrategia es poder armar algo, digamos, un pack ajustado a la necesidad de cada productor, de cada cultivo y de cada zona.